El programa de capacitación consta de una instancia presencial en la Ciudad de Buenos Aires y tienen la experiencia de estar una semana en la Universidad de San Andrés. Luego de esa semana comienza la segunda fase del programa que es la instancia virtual de seis meses. Tenemos como objetivo fortalecer esos vínculos que se establecieron en el primer momento cuando experimentaron el viaje a Buenos Aires. Esta capacitación se propone fundamentalmente acompañar a los directores en sus procesos de mejora de las escuelas, por eso trabajamos distintos temas que creemos que los pueden ayudar. En cinco minutos tienen que armar, adentro del grupo que eligieron, un modo de presentarse y después los vamos a mostrar. Los directores luego han venido a ORT para conocer las prácticas y las situaciones que suceden habitualmente en el marco del proceso educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y venimos trabajando en la construcción de nuestro plan de mejoras y este es el día del cierre donde nos encontramos para poner en común nuestro trabajo, nuestras conclusiones. Estas son las acciones que hacen que las cosas sucedan, son los engranajes que hacen de que los hechos se vuelvan realidad, pero en realidad en la acción y en el transitar día a día. Agradecida de esta capacitación porque abre mentes, todo queremos llevarlo al aula, todo se hace paso a paso y creo que los grandes cambios comienzan justamente dando un primer paso inicial y bueno, esta capacitación creo que lo fue en gran medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!